Música No parar de cerrar, no parar de abrir No parar de cerrar, no parar de abrir Yo soy la cruzada de sus manos Y ahora déjame venir No esté frío, no voy a hacerlo Pero... Tú que sólo a veces me miras ¿Cómo así me vas a escuchar? No compitas conmigo, cariño Y ya no podemos respirar No parar de cerrar, no parar de abrir No parar de cerrar, no parar de abrir No sé tras tu ser Es oscuro, es tu hielo Déjame venir Este frío y el cielo No 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 Amén. 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 Amén.